Bueno, pues ya estoy otra vez aquí y en Friday de Certeens, viernes 13 y hoy Hoy tenemos a Sheldon, es un personaje nuevo y por eso he venido ¿Cuántos días lleva? Pues no lo sé, lleva unos cuantos, ¿vale? Lleva ya seguramente unos cuantos, hay cositas nuevas, hay el modo contra bots, ya por fin Ya era hora, ya vamos a jugar contra los bots Hay eventos, están haciendo eventos ahora Me perdí el más importante que era el que yo quería hacer, que era el del rol de perks Pero bueno, ya está hecho, no pasa nada Ahora creo que hay uno de doble experiencia, así que si tenéis el juego y queréis jugar Pues oye, mirad, doble experiencia, ¿sabes? El caso es que hoy, hoy vamos a jugar con Sheldon Pickle Flicken Sangu No sé cómo se llama muy bien, ¿eh? Sheldon Fricken Algo, creo que es O Franken Algo, no tengo ni idea ¿Por qué no pones la trampa, por favor? ¿Quieres poner la trampa? Haz el favor, venga, a ver Vamos, tú solo Venga, y la pone ahí, donde le da la gana Venga, pues ya está, hala Venga, ábrela por los puntos, ¿eh? La abro por los puntos Y vamos a cerrar la puerta, a ver si no me he quedado pillado No voy a cerrarla bien, bien, porque si no, me he quedado sí o sí Y vamos a intentar buscar cosillas A ver si, con un poco de suerte, podemos pillar el coche O algo Y ya está, igual luego O luego otro día, en realidad, mejor otro día Otro día que vuelvan a hacer lo del rol La misión esta No una misión, sino Es el evento este De rol de perks épicos y cosas Porque ahora está el 23 Y hoy es 27 Lo vi y yo pensaba que era hasta el 29 Pero no, en realidad no Vamos a coger el walkie talkie El walkie talkie que nos va a servir para mucho, como siempre Porque podemos hablar, ¿verdad? Sí, sí, sí Vale, por fin lo han arreglado Ya era hora ¿Por qué no hay nada? Oh, Dios mío Muy bien Estás aquí Y yo aquí Esto va corriendo Sí, sí, va corriendo Va corriendo de base Vaya Vale, salimos por la ventana Y vamos a ir a ningún lado No tenemos mapa Vamos al coche Nos la jugamos al coche No sé qué mapa es, ¿eh? Hay mapas nuevos, por cierto Que no los he enseñado todos Y hay una cabina Bueno, cabina Una cabaña virtual Que vamos a ir por ella Y está la gente Y puedes manipular la fecha Entonces yo creo que habrá unos easter eggs Muy tochos allí Pero No he querido estarme a mirarlos Todos He mirado la fecha de mi cumpleaños La típica, ¿no? La fecha de mi cumpleaños Y poquito más Este Oh, Dios Qué divino De la muerte Más increíble Increíble Me lo como A ver Vamos a seguirle ¿Está todo metido ya? No Sí, sí, sí Faltan las llaves nada más Es Queen Queen, espérame Por favor Faltan solo las llaves ¿Quién puede tener las llaves? ¿Están todos vivos? Sí El grandfather este No es el mejor jugador parece Y ahora lo digo Y pum Muero Muy típica de mí También Vale Por aquí no hay nada Por aquí Está la radio De Tommy Jarvis Que La T Que le trae la tío No entiendo ¿Por qué no me deja verlo? A ver No Oh, se me han olvidado las teclas Pero si la he pulsado antes A ver, a ver Eh, relajación Oh Suvergüenzas No No me voy a decir Sin mí Es el más importante Que soy Sheldon Oh Dios mío Soy Sheldon Cuidado con Sheldon Cuidado con Sheldon Sheldon Freakensauer Vamos, llévame Llévame a casa Vale Apuñalado por la espalda Uno Bueno Vale No sé guiar a la gente Pero me da igual Oh Dios mío Vale Salimos del coche Salimos del coche Y vamos Oh, oh Me he quedado pillado De verdad Pues nada Pues aquí estoy No me puedo mover I cannot move Oh my gosh Ahora decimos I cannot move Oh my gosh Y ya está Pues hasta aquí El bug de hoy Eh Oh No me puedo dar tampoco Ay Dios mío Sí, sí Vale Vale Salvarme por Dios Bueno, no me salvan Ni Dios aquí No me salvan Pues hasta aquí La primera parte Con bugs incluidos Como siempre Porque no pudo ser Que yo juegue una partida Sin bugs Y vamos a ir A la cabina A la cabaña A la cabaña Pues esto es La cabaña virtual Va cargando Muy poco a poco La verdad que Tarda demasiado De momento en cargar Creo yo Para lo que es ¿No? Pero ahora veréis Cuando entremos Seguramente estén Todas las texturas bugueadas Como siempre Que no es que se buguen Sino que Tardan todavía más en cargar Salen todas Raras Y horribles ¿Veis? Mira Ya se han puesto bien Vamos a dar una vueltecilla Por aquí Les voy a enseñar un poco Lo que hay No voy a entrar a ver cada cosa Porque cada cosa que entras Tú tocas Y casi todo Le puedes dar una vuelta Y ves las cosillas ¿Vale? Puedes hablar con la gente Bueno hablar Ver la gente Puedes tocar Todas las cosas del mundo El fuego incluso ¿No? Sí, mira Dejan verlo Vale, fuera Puedes usar el ordenador En la gorra también Puedes verla Que no tiene nada Así que digas tú Pero te van contando Partes de la historia Ahí a la derecha En algún momento Se podrá salir seguramente Pero de momento no Aquí tenemos La base de datos De los concellors Los handenowers ¿Qué es esto? No entiendo ¿Qué es esto? Vale, vale, vale Pues esto Será para un futuro O algo No entiendo muy bien Vale, si cambiamos las fechas Seguramente Podríamos ver algo de esto Pero Paso olímpicamente De verdad No quiero Quiero irme de aquí Hay mucha gente Eric la chapa Este sí Lo tenemos aquí Es uno de los personajes jugables Creo, ¿no? El Eric la chapa ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No lo sé De verdad que no lo sé Esto Estos No sé quiénes son esta gente Igual son los creadores del juego Puede ser No lo sé No tengo ni idea Pero esto está un poco mal hecho Os lo digo Dios mío Todo el mundo aquí Estos algunos son de los que hay cuadros En el juego Digo yo Bueno, vamos de aquí Vámonos Venga, fuera Y por aquí Podemos cambiar la fecha ¿Qué día está puesto? Agosto 1 de 1986 Vamos a resetear la cabina La cabaña ¿Por qué digo cabina? No lo entiendo Y poco más Aquí podemos ver esto Que no entiendo muy bien Vale Gracias Fuera Nos vamos Por aquí arriba Están Chad Y Brandon ¿Es Brandon? ¿Era Brandon este? No me acuerdo No me acuerdo Por aquí tenemos esto Todo precioso La gente está ahí Asomada A la terraza Del balcón En vez de estar viendo la tele O algo así No entiendo muy bien Vamos a entrar en algunas habitaciones ¿Veis? Y podemos ver modelos De cosas rotas Y las armas también Hay algunas que están bloqueadas Por ejemplo Estas Había alguna bloqueada creo Creo que tenía alguna Que no había visto ¿No? ¿No? ¿Cómo estoy inventando? ¿Vale? Mejor Mejor para mí Oye Si está todo desbloqueado Por aquí Está esta mesa Tan preciosa Que esto ya lo habíamos visto En Twitter Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Por aquí está Esto El juego de cartas O una película El juego de cartas Ojalá Una peliculilla Un VHS Que en realidad No está muy bien hecho Pero bueno No está muy bien hecho Porque el tamaño Es muy pequeño Cuando lo coges ya Pues sí Pero bueno Venga Nos vamos Una Diana También Por aquí tenemos El cartel Del Crystal Lake Por aquí tenemos Puertas Que se pueden usar Puertas que no Como esta Que todavía no está Por aquí tenemos Esta habitación No me puedo agachar No puedo correr Pero puedo ver cosas Como por ejemplo Este bicho Podemos ver Yo que sé Juguetes Juguetes un poco Buf Un poco tenebrosos Vámonos de aquí Vamos abajo Porque abajo Hay cosas más divertidas Os voy a enseñar La última cosa O sea La cosa más divertida La última ¿Por qué es la más divertida? Pues yo que sé Porque sale gente en la cama No entiendo bien Aquí está Jason El Jason de madera De toda la vida Aquí está gente muerta Gente muerta Por aquí hay una habitación Que no se puede entrar Por aquí Está esto Que si se puede entrar Es un baño Aquí salen los cuadros De toda la gente Todo el mundo De todos los creadores del juego Como yo Aquí los niños De los creadores del juego No entiendo muy bien La verdad Algunas fotos Aquí ¿No hay alguna así Que yo pueda Me vea la altura de la cara? Por aquí Esto Que solamente serán Parches Que podamos conseguir Pero que todavía no tenemos Porque somos un poco mancos No pasa nada Pero aquí hay comidita No entiendo por qué Esto seguramente sea Algo muy importante Pero Hangar Por aquí salimos A un garaje Creo ¿No? ¿No se sale por aquí Un garaje? ¿Vuelo inventado? ¿Vuelo inventado? ¿De dónde estoy El garaje? ¿Lo he soñado? No, verdad No creo O sí Igual sí Por aquí Se llega a esta parte Donde está Jenny Mayer A mi cash Haciendo sus cosas Aquí un pañuelo Así una bandana Toda Toda Cani Y aquí un cuadro No entiendo Muy bien algunos cuadros Aquí estos brillos También de las lámparas Estas que no hay Tampoco los entiendo Hay cosillas Pues que son mejorables Por ejemplo Esto Esto No entiendo muy bien Aquí hay un libro Un libro de Inferno Lake Que seguramente sea Un mapa nuevo En algún momento De la vida Aquí está Pues esto Pues este señor Y La última parte La mejor Es esta Porque Pasa esto Que sean estos dos Ahí tirados No entiendo En una maca Esta es mi parte favorita De toda la cabaña virtual ¿Por qué? Pues yo no sé Me hizo gracia A ver Voy a buscar una miniatura Oh, oh La miniatura igual Es el bug Yo bugueado Puede ser ¿Vale? O mirar un cuadro Un cine Y ya está Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Muchos likes Gracias a los comentarios Y si compartís Suscribís Me dice que hacer En la caja de descripción Tiene mucha información interesante Como por ejemplo Cosas secretas ¿Hay mucho más que añadir? No Creo que no Hasta luego Adiós Esto sería una bonita miniatura Igual es esto una miniatura Fíjate ¡Gracias!